Gente para los de Youtube que se me ha olvidado de grabar, hemos abierto uno para probarlos en mi cuenta, el primero que abro en mi cuenta y sale Sterling 88 caminante Pues oye, si abres picks y te sale nada más a empezar caminantes, pues yo que sé, si merece la pena, si merece la pena A ver, estáis diciendo que eso me estafa, yo he abierto uno y ya salí 88 de media Iré invitándome gente, a lo mejor soy yo que tengo la suerte, iré invitándome todos con los picks, vaya, así que bueno, vamos con los siguientes, a ver Madre mía gente, este por lo menos es el más 82, este es el 81-87, pero claro, este es más que nada para hacer claro el club Y es que yo, si hacéis hacer el más 82, gente, que decís que es un F, pero no sé, yo no lo veo tan mal, yo abierto uno y ya salió bien José, ahora si te haces, luego me hago más, prueba a hacerte este, José, prueba a hacerte este, si te lo hacen me invitas, vale, así que bueno, vamos con los siguientes Caminantes todo el rato, en mi cuenta abierto serán caminantes todo el rato, así que si salen caminantes todo el rato, pues mira, si merece la pena Vamos a ver ahora que sale aquí, esto es estafa, 83 es estafa, si sale 84 no está mal, si sale 83 es estafa, gente, así que bueno, vamos con los siguientes, a ver Gente de Youtube, por ahora hemos abierto algunos picks y oye, yo creo que más de la mitad de los picks que hemos abierto son rentables con caminantes y tal, así que por ahora bien Por ahora bien los picks, chicos, el único que ha salido mal es de antes que ha salido 83, pero los otros, bien la verdad, bien, así que bueno, vamos con los siguientes Cogemos a la puerta y vamos con los siguientes Chicos, tenemos Pactular asegurado, aparte de picks que estamos abriendo hoy, tenemos Pactular asegurado, así que venga, por aquí lo tenemos Jugador del equipo de la, no sé qué, no sé cómo es en español, así que bueno, Pactular y de camino a la gloria, supongo que se llamará, así que venga A ver qué sale, gente, mucha suerte, brother No puede ser El Zaka, tío, el Zaka, Mario Fernández y el... y Aziz y ahora los F, pues nada, le toca el F, tío Mira que hay jugadores buenos, mira que hay jugadores buenos en el Pactular y pues le toca el Zaka, tío, que es de los más malos Madre mía, Chris, madre mía, Chris, qué estafa Bueno, Chris, haz T-Pix ahora con todas las medidas que te he sacado, haz T-Pix más 82 de esos y me invitas ahora, Chris, así que bueno Muchas gracias por invitarme, Chris, y nada, F, así que bueno Al menos ganó hoy Suiza, sí, te puedes subir ese Zaka, así que nada, haz T-Pix, brother, y ahora me invitas, ¿vale, Chris? Bueno, gente, vamos con los siguientes Ahora pone que llevo un minuto de directo solo, para que estés en YouTube, gente, he cortado directo sin querer en vez de darle a grabar Es que soy tontísimo, soy tontísimo Bueno, ya he abierto otra vez, gente, menos mal, estáis todos Pero le he dado sin querer a... en vez de darle a iniciar grabación le he dado a detener transmisión Y he cortado el directo, bueno, ya estoy otra vez en directo, gente, que soy bobo, bueno Le damos al PIC a ver si sale algo interesante Bueno, 85, Rafford, están saliendo cosas buenas, están saliendo cosas buenas, eh Albivam, están saliendo cosas buenas, no, que lo estoy repetido, Albivam Ahora que hacemos con un Rafford repetido, ¿dónde lo entregamos? Bueno, gente, vamos con el siguiente, venga No deja entregarlo, bueno, Zapeta, vamos a entrar y lo entregamos Vamos a entrar y lo entregamos, gente, vamos a entrar y lo entregamos Y tenemos otro PIC en mi cuenta, a ver si saliera algo A ver si saliera algo Recuerda como la L del Benny, está flama Ahora te pongo música, Albini, venga Que estoy grabando esto para YouTube, para poner el PIC en el canal Así que ahora te pongo del Benny, a que quiera, fresco, venga Te pongo la de parado, que es la que me gusta a mí Venga, vamos a entrar para mi cuenta, gente, para los de YouTube Que se me ha petado al entregar el PIC, no sé por qué Estaba haciendo un PIC en mi cuenta y se me ha petado Y saber si lo tengo por aquí, a ver si me invita, tío Y saber si está complicado no invitarme, yo lo tengo ahí en el grupo Y cuando me invite, pues nada Mientras estamos en mi cuenta haciendo PIC Así que a ver si saliera algo Sí, Cristian, me sirven, invítame a Cris, invítame a Cris y te los abro Para que no se pete el FIFA a hacer así Esperéis un poquito, un, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está, perfecto, venga Tenemos PIC más 82, a ver en mi cuenta que sale, gente Hay que marear al FIFA, hay que marear al FIFA para que te den algo Te vienes aquí, te vienes a tienda, ahora sí Abajo, hay un truco, chicos, si estáis aquí le dais Derecha, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo Y le das a la que ir rápido, así salen cosas, Tocha, mirad No, 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 el gráfico Bueno, no estamos en el 84, así que nada, gente Vamos con los siguientes Chicos de YouTube, tenemos 24 píxeles en la misma cuenta Abrir a full, gente, abrir a full, así que venga Vamos a abrir primero el 15, o de 13, 14 No, 13, 14 y 15 aquí Abrir el primero el 15, vamos a darle a full, gente Tenemos un montón de picks El primero el 85, mientras sea el 84, media rentable, así que bien El 8 Venga, esto es 12, 11, 10, 9 Vamos con el 8, pero nada por no estar lo que te conté No lo he leído, tío, no lo he leído ¿Qué me has contado? No me acuerdo Luego me cuentas, Alberto, sinceramente Si me lo has contado, no me acuerdo Es que me suena que ha hablado contigo Pero no me acuerdo, Alberto, soy bobo, soy bobo, Alberto 12, 11, 10, 9, venga El 9, vamos a darle con el 9 Si luego me cuentas, Alberto, luego me cuentas Pero es que no me acuerdo, tío, como habéis dicho Pero si luego, luego me hablas Ábrame luego Mándame un audio o lo que sea Me ha dicho el 9, vamos con el 8 Decidme números por el chat Venga, decid números por el chat, gente Madre mía, los PYMAS 82 Qué puta estafa, tío Qué puta estafa Qué puta estafa de picks por ahora No puedo, fresco Si estoy grabando la probabilidad Y salta el copy Mirko, gracias por el follow Mirko, máquina Hago directo El 12 dice el PASCU Ojo al PASCU, eh Ojo al PASCU Ojo, 85 de media, bien Gerardo dice el 15 Ya lo he abierto Bueno, ahora no está abierto 13, 14, 15, venga Estos son picks 82, 87 El tempo Bueno, estos son los otros picks Estos son los otros picks Los 81, 87 estos Vamos a abrir los 81, 87 primero, gente Y luego vamos con los otros Que son los tochos Ojo, 85 en un 81, 87 Ni tan mal Vamos a abrir primero estos Que son los más malos Los 81, 87 Y luego vamos con los más 82, ¿vale? La casito, no José Callejo, venga José Callejo por aquí, 84 Uy, están saliendo buenas medias ¿Esto es un SBC? Sí, los nuevos mejores que han salido Raúl, los nuevos picks Va, pues el 7, venga, vale Más convencido Con el 7 más convencido del bicho Espérate, me estoy riendo El 7 es este, ¿no? 11, 10, 9, 8, 7 Este, sí Yo no lo voy a hacer en mi cuenta Friders Pero es muy tocho, ¿eh? Es muy tocho 84 Abre el 2, venga Abre el 2 y se volvemos Con los 81, 87 No, tío Vaya mierda de picks Mientras salga 84 está bien Pero 83 no, tío 83, 82 no mola 84 sí Pero 83, 82 no Tengo la cuenta con el 97 Y no estoy usando Alguien la quiere comprar No sé Yo pongo por Twitter algo de eso, tío Pongo por Twitter algo de eso A ver si alguien te la quiere comprar No sé Bueno, vamos a abrir estos primeros Los 81, 87 Que estos son más que nada Para sacar medias A mí este pick no me gusta mucho A mí este pick no me gusta mucho Pero bueno Los abrimos igual Evidentemente Ya que se le ha hecho Chris Ya que se le ha hecho Chris Esto los abrimos evidentemente Los que molan son los más 82 Pero estos igualmente también También molan 83 Venga, venga Mientras salga 83 aquí Sí que renta Mientras salga 83 sí que renta En los otros Mientras salga 84 En este Mientras salga 83 Ahí está Coutinho 83 Realmente son medias Que si mañana sale el triple El triple más 87 Esas cosas Te está rentando Van a hacer los SBC Si mañana sale el triple más 87 Y eso sí renta Pero bueno Vamos con Moutinho por acá Seguimos aquí Primer pick Está la rencha prime también En SBC Sí, creo que sí Ojo Jumers caminante En 81, 87 70, mal Yo 10 10 que Dani Grande pari ¿Cómo estamos? Venga, decidme números ahora 10 Pues venga Ahora sale En el 6 está Martínez Pues venga Vamos a abrir el 6 Ojo que se mira 89 Bien Empieza a calentarse esto Chicos Empieza a calentarse esto El 6 Venga, el 6 es este El 6 es este A ver si salgo tocho gente Por favor Venga Foras por 85 Bien, el 85 mola Mientras salga Medias 84 más Merece la pena Mami Ese Buri A ver un momento Que me ha mandado Santi La miniatura del vídeo De Youtube Así que vamos a cambiarlo rápidamente Decime números en el chat Mientras Decime números en el chat Mientras, gente Diga números en el chat A huevonaos Diga números en el chat A huevonaos Venga Voy a cambiar la miniatura Del pana Youtube Después de follow Brober Bienvenido Máquina Hago directo de El de FIFA Espero divertos por aquí ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos? Máquina Bienvenido A ver, quería tu nombre Gasper Bienvenido Máquina Y también gracias a Alessandrini por el follow Bienvenido crack Hago directo de El de FIFA Espero divertos por aquí El 1 dice Bainovia Voy, Bainovia Mare El 1 de Messi Claro, el 1 de Messi Kiles Gracias por el follow Bienvenido Máquina Me acabas de salir Chigual y paredes en un sobre ¿Crees que son de precio? No creo, tío Venga, vamos por aquí El 1 Vamos con el 1 Tequila Gracias por el follow Máquina Jorgino Solo estaré viendo Youtube Así que los de Youtube Gente Gente de Youtube De locos De locos De locos De locos Frescus Es que no me invitas Por donde salen cosas ¿Ves? Pues claro que sí Bueno, mira ¿Qué pasa Steam? ¿Cómo estamos? ¿Por qué no me has invitado Frescus? Venga, decídme Número, gente Cídmelo Es el 4 Dicho Hugo ¿A esto quién me ha bañado El pirringuito? Pumus y... Zapi, ¿no? ¿Puede ser Pumus y Zapi Que me ha bañado El pirringuito? Pues eso puede hacer rato Que quisiera presencia Claro, claro que sí Claro que sí ¿Qué dices? Venga, dí número Dejar el chat vacío Que Bainovia diga número Dejar el chat vacío Que Bainovia diga número De cuando nos escapamos Por la medida El pasado hay tonto Que se ha puesto Prince Santi Prince Santi Que juego Se ha puesto Hola Steam De nada, Cristian ¿Qué pasa Steam? Madre locos De locos De locos Adivina dónde estoy En la playa Dijiste, ¿no Steam? Está en la playa El 8 Pues al final Vale la pena Pues claro ¿Crees que valiera la pena? Esto es caro de cojones ¿No? ¿Cuánto va el Vignaldo? Vignaldo tiene que ser muy caro Vignaldo tiene que ser bien caro A ver ¿Cuánto va el Vignaldo? Ojo Si sé escribir mejor Vignaldo Un pacturor ¿Y cuánto vale, tío? 300.000 monedas Ni tan mal, tío Y si Holanda va ganando partidos Mejor todavía Mejor todavía Si Holanda va ganando partidos, tío Porque va a subir de media 87 ¡Madre mía! De locos El 11 El 11 lo acaba de abrir 87 No, era el 10 No, era el 11 Ya no hay más picks Creo que este es el último Madre mía Qué contenido de calidad Cris Qué contenido de calidad Me da siempre Cris Y mirad, chicos Vignaldo Para tu gloria ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser, gente? Iri Vete para Tarragona Que está al lado de Steam ¿Ya estamos en Valencia? Va Ojo de vacaciones de Steam Bueno, estas dos media Aguárdate para algún pick más Si quieres, brother A ver si le entra Bueno, gente Pues hasta aquí Los de YouTube Hasta aquí el vídeo No os podéis quejar De contenido de calidad Porque hemos sacado Un big nal Y todo Así que, gente Los de YouTube Dejad vuestro super like Y suscribiros, ¿vale? Para ver más vídeos así Increíbles Así que nada Seguidme en Twitch Por ahí en la descripción Estoy directo por ahí Dejad vuestro super like Y suscribiros Y nos vemos mañana con más Adiós